SNOX El 29 Díselo ya Llena Diabla Mira como ladra Super Perram Papapam 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 Mi alma Ella quiere esta habla Y no me dice Nada, na 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 Y que suena, que suena Suena la DJ que las mujeres mueven su cuerpo alto calibre Y que suena, que suena Suena la DJ que las mujeres mueven su cuerpo alto calibre Diabla Mira como ladra Super Perram Papapam Diabla Mira como ladra La vieja la pongo a ver la rumba Se mueve como si fuese clase de fumba Vele, volumen, siente, esto retumba No es que se burique Me deslumbra Esta vieja la pongo a bailar rumba Son nueve como si fuese clase de fumba Vele, volumen, siente, esto retumba No es que se burique Me deslumbra Estos perros solo ladran, ladran Ellos quieren contigo Diabla Diabla, está ladrando mis oídos Diabla, con tus gemidos Estos perros solo ladran, ladran Ellos quieren contigo Diabla Diabla, está ladrando mis oídos Diabla, con tus gemidos No hagas caso a lo que digan Disfrutemos de la vida Mientras ellos nos critican Tú sigue Brinca que brinca No hagas caso a lo que digan Disfrutemos de la vida Mientras ellos nos critican Tú sigue Brinca que brinca Y el ardiente Quiere que la lleve pa' su casa Soy su angelito Ella es mi diabla Diabla, diabla Sabe que la noche Ella moja su cama Diabla, mira como ladran Super perran Pa pam 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 Diabla, mira como ladran Super perran Pa pam 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 Let's go Atrevida niña mala Me llama por la madrugada Justo cuando está enfiestada Y sigue pam 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 Atrevida niña mala Me llama por la madrugada Justo cuando está enfiestada Y sigue pam 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 Se puso a bailar con mi canción Yo le causo excitación Me la llevo pa' la habitación Y le hago gritar de la emoción Se puso a bailar con mi canción Yo le causo excitación Me la llevo pa' la habitación Y le hago gritar de la emoción Me llamé a la madre Mi la llevo pa' la luz Si te doivent fiejar En tus besos En tus besos En tus besos Vijd